Pocas veces se ve a diario en los noticieros porque nos gana el sicariato, la extorsión, el arrebato, pero con la misma intensidad o incluso más, se produce la trata de personas, la explotación humana. Entre el 2018 y el 2023, el Ministerio Público ha recogido, ha recibido 29.400 denuncias por trata de personas y 9.000 denuncias por explotación humana, una actividad ilegal que supone secuestrar y esclavizar a personas, a ciudadanos, principalmente mujeres, mueve 1.300 millones de dólares anuales, lo que ha venido a convertirse en una de las economías ilegales más rentables en nuestro país. Es dramático si nos ponemos a pensar lo que supone para las personas sometidas a esta explotación, a esta vulneración de sus derechos. Desaparecen simplemente de un día para otro, son secuestradas, sus familias no tienen cómo seguirles el rastro, es un drama gigantesco. Y la preocupación de quien hoy nos acompaña en los estudios esta tarde para hablar de este tema, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, que es una organización que precisamente vela por este tema, le hace seguimiento y propone, hace propuestas para combatirlo, es porque ha habido un retroceso a nivel del Ejecutivo y en el Congreso respecto a la rendición de cuentas de esta situación. Una situación que además es transversal, porque no solamente tiene que ver con el Ministerio del Interior, tiene que ver con el Ministerio de Energía y Minas, tiene que ver con el Ministerio de Educación, tiene que ver con el Ministerio de Salud, es absolutamente transversal. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Dónde radica esta preocupación que ha activado todas sus alarmas? Bueno, en el año 2012, una congresista de Fuerza Popular, me extraña que Fuerza Popular ahora vaya por el camino contrario, propuso con toda razón tener un día al año para conmemorar la lucha contra la trata de personas, pero sobre todo para la rendición de cuentas del Ejecutivo entre el Congreso y la República. Y como era un tema transversal, la ley mandaba que estuviese presente tanto el Premier como el Ministro del Interior y o la Ministra o Ministro de la Mujer, dependiendo de que estuviese haciendo las funciones. Lo de la mujer no era explícito, sin embargo había que dar cuenta de lo que se estaba haciendo con el plan de acción con Paul Infancia y la Adolescencia. Pero durante los gobiernos donde estuvieron Cateriano, Anahara y Zavala, ellos cumplieron con la norma. Después viendo toda la vorágine de este caos político que hasta ahora nos acompaña, y eso hizo que los primeros ministros dejaran de asistir al Congreso a dar cuenta, a rendir un poco con transparencia qué es lo que se había hecho para dar cumplimiento a las normas contra la trata de personas. Como bien has mencionado, la trata de personas mueve muchísimo dinero, está asociada con diferentes tipos de delitos, con la extorsión, con el sicariato, que están muy relacionados con la inseguridad ciudadana del día a día, pero también está relacionado con el tráfico de tierras, la tal ilegal, la minería ilegal, y en fin. Todas las economías ilegales que, sumadas, movilizan más de 9.800 millones de dólares al año. Ahí se incorporan los 1.300 millones de la trata de personas en sus variantes de sexual y laboral. Ahora, la política, que es esta que está acá en 2030, este es un resumen, tiene 42 servicios que dependen del Estado peruano. Estos 42 servicios tienen que hacer con la prevención del delito, con la persecución del delito y con la asistencia y reintegración de las víctimas. Y esta política, que va al 2030, debe desplazarse y desplegarse en las regiones del país y en los gobiernos regionales y, por lo tanto, también en los provinciales y distritales. Más de 1.800, por cierto. Es transversal. Hay cuatro organismos autónomos, RENIEC, Ministerio Público, Poder Judicial y 11 ministerios. ¿Cómo puede circunscribirse la rendición de cuentas con este proyecto de ley presentado por el Congreso de la Muñante? Entonces, entiendo que con muy buena voluntad para facilitarle al Ejecutivo rendir cuentas, pero ese no es el tema. Porque como es transversal y es un tema tan asociado a la inseguridad, que es el principal problema del día de hoy, reducir los niveles de rendición de cuentas a dos comisiones, que solamente es una pequeña porción del problema, me parece un grave, un grave, pero grave error. Desde que se dejó de asistir al Congreso de la República, el presupuesto viene así, en picada, para favorecer... ¿De dónde saco? ¿A quién le recorto? ¿Al que menos visible está? Obvio. Evidentemente, pero al que en cifras más espantosas, porque va escalando año a año, además es directamente proporcional. Se reduce, pero las cifras se incrementan exponencialmente. Pero hay cifras obscenas a nivel presupuestal. Cifras que son realmente horribles de mencionar. Para financiar la política en el año 2022, porque no hay cifras en el del 2023, el Estado peruano destinó 12 centavos de sol por persona al año. Eso. Menos... Un poquito de 4 millones de soles. Nada más. Para financiar los 42 servicios a nivel nacional. De... De... De la política. De la política. Y además reintegración, atención, prevención, persecución. 12 centavos de sol por persona al año. Con eso no se hace nada. No, absolutamente nada. Entonces, por eso es que la trata, o sea, creciendo y creciendo y creciendo, asociada además con otras economías ilegales. Claro. Estos 12 centavos, obviamente, digo que es obsceno, porque la verdad es casi casi impublicable decirlo, ¿no? Y eso empieza a decrecer desde el momento en que el primer ministro deja de asistir al gobierno... Perdón, al Congreso de la República como presidente del Ejecutivo, del Consejo de Ministros, a dar cuenta de lo que está pasando. Y el Congreso se hace de la vista gorda, pese a la insistencia de la sociedad civil para que llame al primer ministro, es verdad que ha habido un caos todo el tiempo, pero bueno, ahí está el primer ministro que tiene que dar cuenta. Hoy está el ministro, el primer ministro Adrián Sen. En septiembre, él debiera asistir a dar cuenta de lo que pasa con la trata. Podría ir en julio, podría ir mañana también. No hay problema, pero debiera esto, no debiera progresar. Claro, ahora con esto ya no tiene la obligación de hacerlo. No, ya no la tiene. Y me queda la sensación con lo que me has dicho, que estamos permitiendo que las economías ilegales y que además... Y esta que es espantosa, la esclavitud, todo lo que significa la trata de personas avance con una impunidad espantosa. O sea, la sensación de impunidad es enorme y se está permitiendo. Pero la impunidad es tan grande que si yo divido la cantidad de casos de trata, ni siquiera de explotación humana, sino de trata, con respecto a la cantidad de denuncias del año 2023, 9001. De esas 9001 yo voy a tomar solamente las de trata y esas son más o menos 2.800, por decir una cifra redonda, versus la cantidad de sentencias. Tenemos un índice de impunidad de más del 98%. Eso significa que menos de dos casos de denuncias del 2023 sobre trata han tenido una sentencia condenatoria en el año 2023. De cada 100 casos, 98 no han tenido sentencia condenatoria. Dos sí, solamente dos. Entonces, ahí vemos cómo es importantísimo porque, claro, obviamente esto tiene mucho que hacer con los diversos sectores, porque cómo conversa la trata de personas, que es trabajo forzoso, que es explotación sexual por mencionar los dos grandes capos y no hablar de venta de niños, no hablar de tráfico de horas, otras cosas que son también terribles. Pero solamente hablando de esos dos, ahí está el Ministerio de Trabajo. ¿Acaso está la Comisión de Trabajo incorporada en el proyecto de ley del señor Muñante? No. Ni tampoco en el tema de prevención, porque entiendo que las principales víctimas en los casos de trata son principalmente mujeres y dentro mujeres, niñas y adolescentes. ¿Me equivoco? Sí, no. En la explotación sexual es así, son mujeres, es la mujer joven la principal víctima, es en su perfil. Pero también está el joven, el hombre joven, el que tiene 16 años, que es captado en las alturas altoandinas, digamos, de Cusco, Puno, qué sé yo, y llevado, por decir, un sitio, madre de Dios. Ahora, la minería, además, que ha crecido exponencialmente, la ilegal, en cursos de agua y en zonas concesionadas, está en estos momentos de todo el país. O sea, está en Cajamarca, está en Amazonas, está en Loreto. Claro, entonces, Ministerio de Educación y un tema de prevención, ¿no? Obvio. Porque la prevención no se está haciendo, cero. No, porque creo que este es un concepto que debería, a su vez, articularse en las currículas. Porque la trata, que es un delito contra la dignidad, viene acompañado de otros delitos contra la dignidad. Por ejemplo, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en línea, aquella que se produce desde el teléfono celular. Y que las niñas son captadas, y luego eso deriva en casos de pornografía. O sea, Perú es un exportador de pornografía a nivel mundial. Y en pornografía estamos hablando de sexo con niñas o niños de menos de 5 años. O menos de 12 años. Y eso está ahí, documentado. Y eso lo sabe nuestra policía. ¿Qué se puede hacer? ¿La exhortación es al Congreso retroceder en esta medida? Sí. ¿El Ejecutivo puede...? El Ejecutivo puede observarlo, pero yo creo que aquí ha existido, digamos, vamos a pensar de manera positiva, el deseo de que realmente el Premier asista a dos comisiones, porque hace 5 años que no asista al Pleno. Pero no asista al Pleno porque el Presidente del Congreso no llama al Premier. No lo llama. Y no lo obliga, porque está obligado por ley. Este tema no está en su radar. No, pues, y debiera estarlo. O no está tampoco porque, interesadamente, es que siempre se habla, Ricardo, de los intereses de mineros ilegales, de tal, de estas organizaciones de distancia con los medios. Claro, representados en el Congreso, esos intereses. Entonces, me hago de la vista gorda, pues, ¿no? Y este es... Sí, claro, pero también hablan mucho y se golpean el pecho y hablan de la inseguridad ciudadana. Claro. Problema número uno en el país. ¿Y esto qué es? Ya la trata, ya la inseguridad y la trata, y los ajustes de cuentas para ver quién domina, qué territorio, si yo domino Rizo, o si domino Santanita, o Los Olivos. Es la segunda economía ilícita más lucrativa. La segunda. O sea, primero está que el narcotráfico. Minería. Minería ilegal. Minería ilegal. Tercero narcotráfico. Tercero narc... Sí. Es tremendo. Claro. Ok, entonces, el Ejecutivo debiera observar. Observar. Y el Congreso debía retirar la propuesta y regresar al proyecto inicial y decirle, miren, nos equivocamos. Claro. En realidad, esto es un tema transversal. Hay 14 ministerios en la política. Hay cuatro organismos autónomos. Por favor, regresemos a... Y que asista el primer ministro con los ministros de Interior y Mujer, que es la propuesta de Muñante. Vaya, perfecto. Pero al Pleno. Y que en el Pleno se rindan cuentas y que además es el Pleno el que va a definir el monto presupuestal. Claro. Para financiar la política. No son las comisiones de Mujer y de Justicia. De acuerdo. Ese Pleno. Eso es lo que tiene que regresarse y retomarse. Bueno, insistiremos en eso, Ricardo. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias. Gracias. Gracias.